No sabes cuánto te agradezco el que estés conmigo Aun sabiendo que este amor es de lo más prohibido No sabes cuánto te agradezco que me des tu corazón Que me ames en secreto y entiendas mi situación No sabes cuánto te agradezco que te entregues toda Aun pediendo el mundo en contra, a ti no te importa No sabes cuánto te agradezco que me temes de tu amor Por eso mi pequeña niña, eres tú mi inspiración Mi pequeña amante, en mi camino Dios te puso para amarte Mi pequeña amante, has hecho de nuestro querer una obra de arte Mi pequeña amante, no hago otra cosa vida mía que adorarte Mi pequeña amante, casi importarme de tu vida ¿Qué cosa? Mi pequeña amante, no hago otra cosa vida mía que adorarte